A ver, todo esto que está sucediendo para mí me parece fantástico porque lo que ha de hacer este asunto no se ha de dejar de hablar, es decir, que no nos despisten con cosas nuevas, es decir, movilizándose, no solamente ya aquí como ya se ha demostrado en España, sino también en todas las instituciones. Yo, la desconfianza que tienes en Europa, puede que políticamente puede, porque claro, este hombre, es que el problema de, yo soy abogado, no soy médico, pero no creo que sea muy difícil de entender que este hombre está mal mentalmente. Este señor está mal mentalmente. Yo le estoy pidiendo a ver si hay algún psicólogo que me aporte un informe de este señor y yo como abogado presento una demanda de incapacidad porque es una absoluta incapaz.